¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ha aparecido el Ugi-Bugi, 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 ajá, difunto debutante. No me acuerdo cómo iba el nivel, ah, y hay ángeles también, guacho. Me había puesto un equipo bien perrón contra... Contra puro así del otro, men, contra puro así del que no es ángel, men, del chombi. Bueno, quitamos esto. Quiero usar el chocolate maru y esa cosa, banda. Quiero usar esos dos, a ver, y para los ángeles, men, los vengadores del septo, claro que sí. Nos quitamos esta tipa porque no me acuerdo cómo va Ugi-Bugi, güey, si era rusheo. O cómo era. Tengo cuatro tanques, ¿eh? Bueno, metachills, así. Ay, Orlando, se dice metachills. Tengo cuatro metachills. No es cierto, banda. Pero es que siempre me dicen, güey, ¿cómo te vas a pasar eso con dos metachills? Procede a pasarse... Venga, turroña, sí estaba bien sexy, ¿eh? Ugi-Bugi. Siéntate en mi ver... Digo, en mi cara, Ugi-Bugi, ira. Pinche culazo, man. No, sí te deja bien aplanado, ¿eh? Ok. Se tarda bastante bien hacer el ataque, ¿no? Por lo que puedo apreciar, perro. Se tarda un poquito. Bueno, es que no se tarda tanto, men. ¿Cómo se le gana a este pendeje? ¿Cómo se le gana a este pendeje? Ojo, ojo. Ah, tiene cooldown, mira, guacho. Tiene cooldown, men. Corre, 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 corre. Ay, no, perro. Se salió el... Se salió el tiburón, sí. Todavía está en su cooldown, creo. Pero se salió el tiburón. Sí, mira, está en cooldown, está en cooldown. Jiji-Juju. Jiji-Juju. ¡Venta la burger! ¿Sobrevives, men? ¿Fuego? Oigan, está muy mamado, ¿no? Creo que me hacen falta tesoros contra zombies, men. Ahora que lo pienso, creo que me hacen falta tesoros contra zombies. A ver, vamos así. Necesito a mi vengador del Cepso. Uy. Creo que me hacen falta zombies contra... Eh, digo, tesoros contra zombies, men. Creo que por eso... Y según esto, si no estoy mal. Ese mierder no sufre efectos, banda. O sea, no sufre... Ándale, perro. No sufre efectos de que... Ay, me paralizan. No sufre esas cosas, banda. Es como Cristo, ¿sabes? O sea, amadísimo. Es inmune. Ok. ¿Por qué el rockero no se chingó un hipotálamo, güey? What the fuck, amigo? Porque el... Ok, tengo la bazooka. Tal vez tenga rango suficiente para darle al loogie boogie. No entiendo, ¿eh? Creo que... A la bestia. Ok, ok, ok. Empujaron a los vengadores. ¿Por qué los vengadores no están pudiendo contra las focas estas? Digo, los hipotálamos. ¡Sepso! No. Eh, fuego. Tranquilo, güey, güey. No pegues. Ok, ok. Gracias. Chocolate maru parte de la burger. Aquí teníamos que empujarlo. Fue un mal chocolate maru, ¿verdad? Pensé que lo iba a empujar. Tilín, te lo juro. Oigan, ¿por qué mi base está en 16,000? ¿O estoy loquillo yo? Estoy loco, ¿no? Sí. Este, sí. ¿Qui? ¿Eso? No, ese no era... Ok. Oigan, los vengadores aguantan, ¿no? Fíjate, pa. Fíjate. Roqueo. Vive el rock and roll, mierda. Pero no le están funando, men. No lo están funando, men. Pium. La... Esta también se está rifando, guacho. La cosa esta de la destrucción, güey. Eh, la bazooka. ¡Oju! Empujadito. Jejeje. Pinche perro empujadito, capo. A puro vengador del sexo, creo yo. Ah, ya se lo chingaron. Efe. Bueno, hasta aquí llegamos, Tilín. Esto es con continuaciones o sin continuaciones. Hay que dejar que nos funen para ver cuánto le hicimos. Hay que dejar que... Hay que dejar que... Si es que nos... Fuego. Si es que nos funan, ¿eh? Porque vamos Gucci. Jejeje. ¿Crees que me puedes funar, pendeje? Oigan, ¿neta podré ganar? ¿Creen que pueda? Toda la banda. No. Necesito a los vejimos. Ojo, ya no vienen más. Ahí viene. Pa' que hablo, güey. Pa' que hablo. Luego, luego sale el puerco ese. Uy. Ojo. Chocate mal, güey. Quería poner... Ay, ya había un hipoto. Ay, ya había un pinche gorila culón ahí. Banda no lo había visto. Ok, ok. Chale, men. Se metió en rango el... Se metió en rango el Ugi-Bugi de la torreta. No, la torreta cagó. Únense por lo menos a ese gorila, men. Está mamadísimo. ¿Cuánto pega Ubi-Bugi? Ese güey en base, pues. Ay, se me olvidó cómo hablar, men. ¿Cuánto? Adiós, Vecimo. Fue un gusto haberte conocido, pichi perro. No manchen, banda se lo funaron. ¿Qui? ¡Fuego! Necesito algo que le pegue a Los Ángeles, güey. Mamaterazzo. El rockero del Sepso. A la pura. Eso va a pegar en base, men. Me pegó... No, no pegó en base, Tilin. Pero no tengo... Mamaterazzo, mamaterazzo. Sálvame, chaval. ¿Qui? ¿Qui? Oigan, no los empujé, güey. What the fuck, amigo? No los empujé con... Esos ángeles están mamadísimos. Esos ángeles están mamadísimos, men. ¡Se puede, guacho! Ay, me duele la cabeza, men. Ayúdenme. ¿Alguien me la soba? Necesito más ataque contra zombies, pa. Un punto. Hijos del diablo. Mamagüevos. Ok, ¿Qui? ¿Qui? ¡Ojo! ¡Ojo! Nice, nice. Gaia sí los empuja, güey. No como mamaterazzo. Ok, pero creo que estamos en punto. Sí, no, no. Bien, 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 bien. ¿Va a pegar, men? En base no, please. Creo que sí dio en base. No pasa nada. Vamos así. Vamos así. Ahorita que haga su ataque, güey. Le doy empujón. Ya no aguanto otro ataque. Ya no sobrevivo. ¡Fuego! Ok, perfecto. Y fue empujado, men. Fue empujado. Pero creo que igual nos va a funar ahorita. Chocolate Maru. Creo que eso pega en base, ¿no? Eso pega en base, ¿no? No pegó. No pegó. Pero viene un gorila, men. Viene un gorila. Hijo de tu pinche gorila, Mauser. Ok, ok, ok. Sí. No pierdan ese terreno, por favor. Wushu. Rífate. Wushu. Wushu. Cagamos, banda. Cagamos. Es triste, pero... Ay, está bien potente, men. Pero creo que sí se puede. Creo que sí se puede. 28, capo. 28, perro. Explotar. Esto va a explotar. No pasa nada. Vamos a hacer un ataque súper doble. Vamos, 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 vamos. Wushu. Este puerco cae aquí, banda. Este puerco cae aquí. Hijo del diablo. Hijo del diablo. Queen. Por favor, denme el gat. Bueno, ya estoy feliz. Empujen, empujen. ¿Neta no van a empujar? Vete bien a tomar, por culo. Vete. ¿Cómo no empujamos ahí, men? ¿Cómo no...? ¿Viste el ataque que hice? ¿Cómo no empujamos ahí, guacho? ¿Cómo no lo empujamos ahí al panzón, ese gigante? ¿Viste ese ataque, men? ¿Viste ese ataque? Iba todo. Iba gemeno. Entendido. Entendido. Entendido, banda. Entendido. Lo tengo, lo tengo, ven. Lo tengo claro. Lo tengo claro. Ya sé qué pasó. Ya sé qué... Espérate. Ya sé qué pasó. Sí, claro. Uy. Ya sé qué pasó, men. Ya sé qué pasó, men. Resulta... ¿Qué? No, espérate, espérate. ¿Me quitan eso? No gastaré esa energía. No, no. Cofre, por si acaso. Quedan aquí, quedan aquí. Difunto, perrón. Gato Curling. No sé quién eres, va. Estoy harto. Ponemos esto. No lo vamos a pasar, Tilín. Tal vez no tengas fe, pero ya sé cómo hacerle, creo. Asterisco, lo humillan. Ya sé cómo hacerlo, perro. Ya sé cómo hacer... Mira, mira, mira. Es el... Es el rockero, men. Lo siguiente es el rockero. Lo siguiente es el rockero. Y engas a tu burger. Vamos, vaca, vamos, vaca. No pierdas terreno. Lo siguiente es el rockero, men. Lo siguiente que tengo que tirar para sobrevivir es el pinche rockero culón. Jiji, juju. Perfecto, le dimos a una serpiente. Él fue una serpiente. Vamos así, men. Perfecto, tirador. Digo, rockero. Esta cosa. Jiji, juju. Una vaca, güey. No hay que perder terreno. Estoy muy nervioso, men. Pero creo que lo vamos a lograr, eh. Creo que jugando bien, así como lo estoy haciendo, se puede. Se chingaron el barco. No pasa nada. Era parte de la vida, men. Era parte de la vida, men. Chinguense ese puerco, porfa. ¡Fuego! Fúndense ese puerco. Porque no se chingan el gorila. Perfecto, cayó el gorila, men. Ugi, bugi, pega. Ponemos esto. Ponemos la vaca. Y guardamos. Ponemos wushus. Inga, tú. El tirador lo quitó del rango del rockero, men, F. El tirador lo quitó del rango del rockero, super F. Ojo, ojo. Ojo. Ah, fue un empuje nomás. Inga, tú. Necesito a Gaya para ese ángel, banda. Ese ángel está mamadísimo. Ya lo he probado antes. Y me ha humillado, men. Me ha humillado. Vamos, Gaya. Eso, T-Lainer. Vamos así, men. Inga, tú, burger. Vamos, rockero, rockero. Rockero también se lo podía chingar. Eso. Dale, Gaya. Dale, Gaya. Dale, Gaya. Dale, Gaya. Inga, tú, mauser. Perfecto, rockero Gucci. Llegó Gaya. Se come un ataque. No pasa nada. Está pegando despacio, jefe. Vaca, ayúdala. Gaya sigue. Viva, nice. Chinguense esos puercos, please. Chinguense esos puercos. Gaya, alguien, porfa. Ok, ok, ok. Fuego. Ok, ok. La torreta los puso en rango. Bien. Eso, pega. Vegimo. Queen. Estoy haciendo muy bien los cambios, eh. Estoy haciendo muy bien los cambios de velocidad de este pedo. Ojo, ojo. Bien. Estoy haciendo los cambios brutales, men. Estoy haciendo los cambios brutales. Nunca he hecho cambios tan buenos en mi vida. Eso, pega. Esto, pega. Esto. Vamos. Yo confío, perro. Yo confío, papu. Estoy haciendo unos cambios brutales, güey. Neta que si no gano son jaladas. Ok, ok. Ok, ahora. Vamos a Simen. Vamos a Simen. Vamos a Simen. Se está rifando mucho el Bushu. El Bushu está haciendo una labor, perro. Guau. Sorprendente. Curvilínea y elocuente. No tengo a nadie de daño que ayude, eh. Sí, sí. Aquí cae. Ojo. Ojo empujadito. Bien, 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 bien. No tengo a nadie, güey, de daño masivo. Necesito aguantar con esto. Necesito soportar con esto, men. ¡Fuego! Una pinche foca, men. Una pinche foca. Necesito soportar con lo que tengo, men. Hay que sobrevivir, perro. Hay que sobrevivir, perro. Chínganse la foca. 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 La foca, hija de todas sus... Ah. Ah. La foca, men. La foca, yo. La foca. No mames que una foca me va a funar. No mames que una foca me va a funar. No mames que una foca me va a funar. ¿Cuánto se quedó, men? Antes le bajé más, güey. La foca, men. La foca, men. La foca, men. Creo que en vez de la vaca, ocupo otra cosa que pegue a zombies, men. Ocupo otro daño potente a zombies. En vez de la pinche vaca. Último intento, ¿no? Último intento y ya luego edito para que no sea media hora. Chale, banda. A ver. Zombies. Que pegue machín. Es que esa foca, men. Esa foca me culió. A ver. A ver. Déjame pensar tantito. Telenota vengo. Claro. Mamateratsu. Claro, men. Claro. Clarísimo. Más claro que el agua no se puede. Ponemos esto. Y el último intento, men. Yo creo que sí podemos. Yo creo que sí podemos. Y ahorita tiene 100% de posibilidad del gato, ¿no? Según yo, no. Así que estamos bien. Inga. ¿Tú con quién voy a llegar hasta allá enfrente ahorita? Para que no me robe terreno. No tengo a nadie para que no me robe terreno, ¿eh? Nadie, nadie. Espérame, banda. Vamos a pasarnos este panzón. Vamos, vamos, vamos. Ándale, pendejo. ¿Qui? Mejoramos. Ahorita lo primero que sale es un perro ángel, ¿verdad? Es que, güey, dejé perder mucho terreno por no traer la vaca. O el gordito. F. F, F. ¿Quién lo diría, banda, que una foca me iba a funar? Pinche foca. No tenía algo que pegar a machín ahí, güey. Si no, no me lo funaba. Necesito empezar con Mamateratsu o Gaia. Mamateratsu o Gaia. Mamateratsu o Gaia. Yo creo que voy a empezar con Mamateratsu, ¿eh? Jiji, jo, ju. O podría empezar con los Vengadores del Rack. Total que también pegan a Ángeles, men. Jiji, jo, ju. Jiji, jo, ju. Tiramos más rovers. Que es lo único que resiste el poder de este fuego. De este puerco. Vamos a ir primero con Mamateratsu, men. Tengo una corazonada. Vamos a ir primero con Mamateratsu, capo. Vamos así. Mejoro. Vamos así. Vamos así. Wushu se está rifando de una manera que no me esperaba, la neta. ¿Quién? Ok, 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 ok. Mamateratsu podría aguantar ataques de este puerco. No sé, ¿eh? ¿Quién? Perfecto. Funa. Nice. Ahora vamos con el Vengador del Cepso. Está bien. Jiji, go, hu. Jiji, giga. Ok, ok, ok. Inga, tu roña. Ok, Mamateratsu sí sobrevive, wey. Pero la lenta bien horrible y bien atrás. Pium. Perfecto. Rockero y Mamateratsu. Funa, segura. Está bien. Luego vamos a ir con... El tirador desde lejos, creo yo. Lo veo. Se shingaron a Mamateratsu. Normal. Normal, pa. Pegan mucho. Pega mucho ese culón. Ok. Estamos en momento de ir haciendo daño, ¿eh? Perrón. Jiji. Ataque. No, no ataques, perro. No ataques. Va a atacar, va a atacar, va a atacar. Momento, Véjimo. Corre, 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 corre. Y ya no tiramos nada más. Necesitamos guardar para más ataque ahorita. Cui. Perfecto. La torreta lo empujó. Está bien. Jiji, ju, ju. Tiramos más guichos. Ahorita sigue Gaia, men. Cui. Ok. Vamos con esto. Relevo. Oye, tenía que ver... No, tengo muchos puestos. Está bien, está bien, está bien. Se quitaron del rango al rockero otra vez, men. La torreta quitó de nuevo al rango al rockero. El güey que empuja, pues, el tirador. Cui, cui, cui. Ok. El gorila. No había pensado en el gorila, banda. Hay que funarlo. Hay que funarlo, el puerco. Ok, ok, ok. Jiji, ju, ju. Ingaturroña. Ingaturroña. Hay un güey en la base, banda. Hay un güey en la base. Es una pinche víbora culona. Ok, ok. Perfecto. Funamos eso. Está nice. Ponemos el barco. Ponemos el barco, Tiling. Y vamos a ir tirando rovers. Fuego. Digo wushes. Ingatuki. Este es un momento perfecto, eh. Para atacarlo con todo. Pero no tengo con qué. Ok, 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 ok. Vamos con más wushes, men. Los wushes son dios aquí, literal. Nice. Ok, ok. Tengo gaia, eh. Pero me la quisiera ahorrar por si sale algo muy potente. Vamos con más wushes, men. Vamos con más wushes. Tengo gaia. Vamos con puro wush, men. Ahí le empujamos. Nice. Ok, viene ese puerco. Perfecto. Es momento de gaia. Gaia es para ese puerco. Gaia es para ese puerco, culón. ¿Dónde está el barco? Ok, ok, ok. Alguien, por favor, chinguense. Es que se salió del rango, men. Se salió del rango de gaia. Oh, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahorita es momento de un... Que no caigas, gaia, porfa. No manchen la batería, men. No veo. Quítate, pendeje. Cui. Cui. Yo confío, capo. Tenemos que funar a Los Ángeles, men. Tengo a Momateratsu por si gaia falla. Tengo a Momateratsu por si gaia falla. Cui. Cui. Va a pegar ese güey. Pega, pega. Vegimo. Perfecto, perfecto. Perfecto, banda. Perfecto. Mejor imposible, creo yo. Ándele, perro. Perfecto, perfecto. Ándele, perro. Empujado de nuevo. Eso. Eso, Tilín. Está bastante solo, eh. Está bastante solo. Los Wushu lo tienen a su merced. Se chingó al Vegimo, pero ahí está el Wushu rifándose. Mira. Vegimo ZZZ. Wushu what? Vale. ¿Sí? Chale, banda. Está muy horrible este nivel. Vamos así, men. Vamos así. Viene un gorila culón. ¿Viene un gorila culón? Ok, funamos a ese puerco. Está bien. Vamos con esto, men. Y un barco para el zombie que se acaba de hundir. Vamos así, capo. Vamos así, capo. ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? Ah, sí. Ese güey explotó. No pasa nada. Vamos, Wushu. Vamos. ¡Fuego! Vamos, Wushu. Vamos todos. La foca, men. Mi mayor enemigo ha vuelto, perro. La foca Ramona volvió. Güey. Ok, Chocolatemaru salió. Bien, bien. Perfecto. Pinche foca, cagaste. Cagaste, foca. ¿Qué me vas a hacer, pendeje? ¿Qué me vas a hacer, pinche foca? Se va a levantar, banda. Se va a levantar la foca, motherfucker. Se va a levantar la foca, hija del día. Ok, ok, ok. Rockero. Nice. Nice, nice. Pero se va a levantar la foca, ¿eh? La foca está horrible, men. Se va a parar. Lo sé. Lo he visto en el futuro. Güey. Vamos así, men. ¡Oju! ¡Oju! Tranquilito. Despacito. Voy subiendo. Me duele la cabeza horrible, güey. Pero me la pelo. A mi ritmo. No, llevamos prisa. El que viste. Venga, sato, madre. No tenía fe, ¿eh? Pero, joder. Joder. Después de fundarme a la reina, puedo con lo que yo quiera. Juego. Sencillo el pedo. Sencillo el pedo, tilín. Corre, vejimo. Parte le suma. Ya no puedo, güey. La cabeza me va a explotar. Ayuda, güey. Ocupo una caffiaspirina. ¿O cómo se llama, güey? Una caipiriña. Ok. Y ahorita sale otro, ¿no? Lo bueno que cayó con zombie killer, güey. Porque si no hubiera caído con zombie killer, hubiera sido F total, men. Jiji, jo, ju. Jiji, jiji. Ahí estamos. De la A a la Z. Z de zombie, ¿entiendes, perro? ¿Entiendes? ¿Cuál es mi gato, men? ¿Cuál es mi gato nuevo? Está horrible, ¿verdad? Güey, me duele la cabeza. Yo no quiero jugar. Me duele la cabeza. A ver, cuyen raros. Ontazmen. 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 Ok, ok. Gato Curling se llama. No sé qué chingados es eso. Cui, cuy. Aquí está. Es una ollita. Porta un arma invernal dura y pesada y precisa. Golpea con fuerza una a la vez y no vuelve a moverse. Ay, no se mueve. Inmune oleadas. Bueno, banda. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima, chucho. Me duele la cabeza. Bien cabrón, güey. Ahí nos vemos, güey. Chao. Chao. Chao.